Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania ni confirma ni niega si es su primera arremetida en suelo ruso desde el inicio del conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Ucrania no confirma ni niega ser responsable de la arremetida a grandes depósitos de combustible en la ciudad rusa de Belgorod, a unos 80 kilómetros de Kharkov. Su respuesta sobre si se ha producido la primera arremetida en suelo ruso desde que comenzó el conflicto está cargada de ironía. Asesor del presidente de Ucrania destaca, tal vez las tropas rusas están saboteando las órdenes y no quieren entrar en el territorio ucraniano por los medios disponibles. En cualquier caso son las autoridades rusas las que tienen la responsabilidad de los acontecimientos que ocurren en el territorio ruso. Dos operarios resultaron heridos en la arremetida que coincidió con la virtual renautación de las negociaciones entre rusos y ucranianos para poner fin al conflicto. Portavoz del presidente ruso Vladimir Putin apunta, ciertamente no es algo que pueda entenderse como algo que genere condiciones favorables para la continuación de las conversaciones. Rusia ha devuelto a Ucrania el control de la central de Chernóbil. El director general de la Energía Atómica dijo que la situación de la radiación en la planta era buena, pero según señala Rafael Grossi, hemos oído hablar de la posibilidad de que algún miembro de la plantilla esté contaminado, pero no tenemos ninguna confirmación al respecto y tenemos mucha experiencia dentro de las instalaciones para ayudar si se nos requiere. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyarnos, suscribirse a este canal informativo y activar la campana de notificaciones, solo si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, Noticias al Día. ¿Por qué sostiene usted que Putin no va a parar de momento su carnicería en Ucrania? ¿Por qué se muestra usted tan contundente en ese punto? Es que son varias razones, Camilo. La guerra, la estrategia es la ciencia de la guerra y la guerra es el arte del engaño y el señor Putin es formado en los esquemas de la KGB. Fuera de eso, este señor se comprometió en una guerra en la cual si no gana y llega con lo que prometió, le cuesta el cargo y hasta la vida. Y usted que es historiador, Camilo, sabe que en Rusia y en la Unión Soviética ese es del estilo. Allá el que no cumple o el que no les da la talla lo matan. Entonces él sabe que está corriendo ese riesgo. Él tiene el ego por las nubes y está convencido que él es el dueño de medio mundo y del otro medio también. Y que a Rusia bajo el poder de Putin, el zar Putin, el nuevo zar, hay que seguirle la cuerda o si no él con el terror, con las armas de destrucción masiva impone. Y además porque lo que enseña la estrategia militar, lo que enseña la historia militar, es que un movimiento como el que estaba planteando el señor Putin es simplemente una reorganización, una redistribución, una reacomodación de dispositivo, una verificación de objetivos y ver cómo hace para vencer esa resistencia ucraniana que le ha plantado una defensa de fuerza orientada, que es el término técnico de llamarlo, en el cual cuanto ataque han hecho sobre las ciudades, las fuerzas ucranianas los emboscan, les canalizan el ataque, los privan de los recursos necesarios, les hacen desarrollar el dispositivo, les fraccionan en dos la línea de ataque y los obligan a retroceder porque la tropa que queda adelante queda fraccionada y queda sin ningún apoyo y pueden caer o detenidos o morir. Villamarín, pero entonces es una retirada o una reagrupación de tropas? Es una reagrupación de tropas, es parte de lo que en ciencias militares llama un movimiento retrógrado para relanzar un ataque o podría ser una defensa móvil que también la aplica dentro del ataque, se dio cuenta que el ímpetu del ataque, como es la palabra técnica, no le surtió efecto como lo tenía, entonces tiene que buscar una reorganización, una reubicación de las tropas y ver cómo la fuerza aérea que ha venido cumpliendo para Putin una tarea excepcional, siga machacando a los ucranianos y ya hizo la demostración en Mariupol y ahora sigue con Kiev diciéndoles si ustedes no se vencen, si ustedes no se rinden, tendrán un bombardeo peor. O sea que es un trabajo psicológico, mental, calculado, de intimidación, de terror, como lo enseñan los manuales soviéticos de guerra psicológica y lo cual es experto este señor. Teniente Coronel Villamarín, ¿cree usted que está funcionando la guerra de la información que está librando Estados Unidos incluso desde antes de la invasión? Es que después de la Primera Guerra Mundial, Camilo, todas las guerras ha tenido el manejo de la información y el que sea más hábil la maneja de una manera rápida, vemos que Estados Unidos reaccionó hoy con algo que a nuestro juicio es un manejo de guerra psicológica interesante cuando dice que desde antes de que comenzara la invasión ya se sabía que había fricciones entre Putin y entre el mando militar. Eso es probable que ocurra porque son relaciones humanas y se presentan divergencias en todos los casos, pero no sabemos si sea cierto que hay fricciones o no. Lo cierto es que con una reacción de un autócrata que tiene su ego insuflado podría ocurrir que comienza con ojerizas y causa divisiones internas y eso lo enseña desde Sun Tzu en el arte de la guerra. Al general enemigo, divídelo, ponlo a pelear entre ellos, ponlo a tener conflictos y de esa manera puede lograr afectarlo. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del ejército de Colombia. A ver qué crea usted de esta percepción mía. Igual estoy equivocado, como pasa casi siempre. Yo tengo la percepción de que Rusia lo que quiere es partir en dos a Ucrania y zamparse, quedarse con la parte oriental. ¿Qué usted cree de eso? No, Camilo, Rusia quiere algo más. Precisamente el tema es cuál es el objetivo de Rusia en esta guerra y cuál es el objetivo de Ucrania. El objetivo de Ucrania es defender su nacionalidad, defender su integridad, su institucionalidad, su territorio y ser un país libre, independiente y autónomo. Ese es el objetivo y para eso luchan y por eso han presentado esa resistencia tan fiera. Y el objetivo de Rusia es avanzar, avanzar hacia la reconstrucción del imperio ruso y de conquistar mucho más de lo que pueda y siempre utilizar esa estrategia del miedo y el terror contra el mundo. Lo que pasa es que no le cuadró la primera fase de una especie de Blitzkrieg que él quería hacer, pero no ha renunciado y la prueba es que tiene tres frentes de combate, tres teatros de operaciones completamente sólidos, que ha habido unas situaciones de conducta o de conducción de tropas que son normales en las guerras, pero precisamente para eso es replanteamiento. Entonces, si él quisiera la parte oriental, de acuerdo con su tesis, no estaría bombardeando la ciudad del BIF, no estaría bombardeando las ciudades al occidente, ni estaría buscando que Bielorrusia entre a la guerra y ocupe a Ucrania por el occidente, ni estaría amenazando los convoyes que llegan desde Polonia y desde los otros países limítrofes, ni tampoco estaría buscando extender hacia el occidente con el fin de unir a Crimea con la zona de Transnitria, ni tendrían la mira y amedrentados como están arriba Lituania, Letonia y Estonia, ni al sur como está temerosa Moldavia y la misma Rumania. Y además no tendrían la mira ni a Georgia, ni se hubiera metido en la guerra de Naborno-Karabaj en el Bajo Cáucaso, ni mucho menos hubiera llegado hasta Siria. Eso nos indica que hay una acumulación de hechos históricos y de procesos geopolíticos que no se han decantado en la debida dimensión y como lo ha reconocido Europa y Estados Unidos, se quedaron cortos los analistas de inteligencia y de geopolítica viendo que esa era la prospección que este caballero tenía y ahora con el padrinazgo de China se siente empoderado. Dígame una cosa, señor Villamarín, ¿cree usted que habrá una segunda oportunidad para Rusia para rehacer o reeditar esa ofensiva relámpago que creían poder hacer al principio de la invasión? ¿O ya no hay tiempo para eso? No, tiene todo el tiempo del mundo. De aquí a que le llegue el próximo invierno que es el dolor de cabeza para todos los ejércitos en esa región.